Antonio Arnaz y Robert Fernández. Aquí termina una jornada más de Radio América, la voz de la verdad para todos los vivientes. Ahora nos conseguimos esto hasta dentro de una cosa, a las 5 de la mañana, en que volveremos al aire en 1.160 de justicia, con balada. Le regamos a Dios por su descanso y por el mantenimiento de las libertades democráticas que nos contiene. Buen suces y a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!